Bueno, ya está obviamente en el proceso de que empezara el doblaje para finales de abril, todavía no se graba nada, pero ya parece que está toda la gente, el elenco, las dos originales, las dos originales en el proyecto y nada más esperando que llegue el momento de empezar a grabar. Todas, bueno, es que no sé exactamente todo el elenco que salga en la película. Básicamente obviamente está Goku, está Freezer, está Vegeta por supuesto, Bulma me parece, debe estar Ticoro, Krillin, Trunks, por ahí regresa el Trunks adulto me parece. Entonces, bueno, son los personajes, digamos, más representativos. Bueno, lo de siempre, obviamente los fans, ahí están siempre, ya son un público cautivo y seguramente van a llenar las salas de cine de toda Latinoamérica. y se están generando cada día fans nuevos porque obviamente los hermanos menores, los hijos de los que hace 20 años tenían 8 años, ya crecieron, ya nacieron. Entonces, son una nueva generación que se va sumando a los fans de Dragon Ball y están empezando una nueva generación. Entonces, ahí va creciendo y hay grandes expectativas de un éxito muy grande. Espero que nos acompañen ahí en la película, no se lo pierdan. Creo que el cine se tiene que ver en el cine. Se escuchará ahí como en ningún otro lado, ya después la comprarán o ustedes sabrán dónde la obtienen. Pero vayan al cine a verla porque ahí se va a escuchar como debe escucharse. Buscando un jame, jame, ja.